hola david que estás haciendo esto es una tarea mamá david escucha muy bien lo que te voy a decir y deje lo que está haciendo necesito que me saque la carne de la nevera para cuando yo llegue esté descongelada entendió lo que le dije sí a ver qué te dije que saque la carne de la nevera para cuando llegues estés descongelada ah bueno